¿A dónde me esconderé de tu amor? Por todas partes yo te puedo ver siempre señor Incluso si me escapo tus manos me buscarán Si cierro los ojos tu voz me llama sin parar Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Me tomas en tus manos y llévame a volar, te doy mi corazón Y llévame más alto, más alto quiero ir Y llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto, más alto quiero ir Y llévame más alto tu amor en mi quiero sentir ¿A dónde me esconderé de tu amor? Por todas partes yo te puedo ver siempre señor Incluso si me escapo tus manos me buscarán Si cierro los ojos tu voz me llama sin parar Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Me tomas en tus manos y llévame a volar, te doy mi corazón Y llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Y llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Hoy me libero y escapo de mis prisiones Soy nuevo, una nueva vida, nuevas emociones En ese amor que tú me diste cantaré Por toda la eternidad tu amor en mi quiero sentir Por toda la eternidad tu amor siempre viviré Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar, más cerca quiero estar Me tomas en tus manos y llévame a volar, te doy mi corazón Y llévame más alto, más alto quiero ir Y llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir Llévame más alto tu amor en mi quiero sentir